si eres de los que le gusta innovar en la cocina y probar cosas nuevas quédate a ver esta receta porque estoy segura que es para ti empezamos cociendo medio kilo de patatas yo estoy usando patatas baby porque son las que más me gustan para ensalada pero usa las que quieras agrégale un poco de sal y déjalas unos 20-25 minutos cuando ya estén listas retíralas y déjalas enfriar a temperatura ambiente mientras las patatas enfrían vamos a preparar el pollo aquí tengo una pechuga que he cortado en tamaño bocado la vamos a condimentar con media cucharadita de comino media cucharadita de tomillo un poco de pimienta negra y un poco de sal al gusto mezcla todo para que el pollo quede bien condimentado y lo llevamos a una sartén con un poco de aceite cocina lo a fuego medio hasta que veas que esté en su punto si quieres este paso lo puedes hacer al principio dejando el pollo en la nevera un mínimo de media hora cuando esté listo retíralo y déjalo enfriar a temperatura ambiente ahora vamos a preparar el guacamole para ello vamos a usar tres aguacates tamaño mediano aunque si eres un fanático del guacamole te aconsejo que le pongan más ponlos en un bol que no sea muy pequeño y con ayuda de un tenedor machácalos bien hasta conseguir una textura así como ves en la imagen agrégale unos 10 tomatitos cherry que vas a picar lo más pequeño posible haz lo mismo con un cuarto de cebolla morada agrega ahora un puñado de cilantro fresco muy picadito opcionalmente y solo si no le tienes miedo al picante agrega un cuarto de cucharadita de cayena pizca de pimienta negra recién molida sal al gusto y por último el zumo de medio limón mezclado todo muy bien y al igual que el pollo también lo puedes hacer con antelación y dejarlo guardado en la nevera ahora vamos a montar la ensalada empezando por las patatas que ya deben haber templado como ves las estoy disponiendo en la base del plato pero la presentación es a gusto de cada uno una vez tengamos la base de patatas vamos a cubrirla con el guacamole ahora pondremos por encima el pollo que teníamos reservado por último el ingrediente que va a hacer de esta una ensalada diferente cógete una naranja y córtala en cubitos tamaño bocado sí sí una naranja aunque te suene raro el contraste de la naranja con el guacamole es brutal de manera opcional puedes agregar un poco más de pimienta negra ya que la ensalada lleva bastante condimento y lista nuestra super ensalada que cuando la pruebes vas a alucinar y y y y y y y y y